Natividad Natividad Somos Natividad Somos un canto de amor Queremos ser esa voz que llevas dentro de ti Somos Natividad Vamos sembrando la fe Porque somos la voz de Dios Y tú eres parte de Él La voz que sale del alma Que llega a tu corazón Natividad Donde vayas te acompaña Su presencia y todo su amor Somos una gran familia Somos la PM de Dios Natividad Para llegar a ti Para servirte Señor Darte de nosotros lo mejor Somos Natividad Somos un canto de amor Queremos ser esa luz que alumbra en tu corazón Somos Natividad Vamos sembrando la fe Porque somos la voz de Dios Y tú eres parte de Él Transmitiendo a la zona norte del estado 95.7 FM Y 101.7 FM en San Cristóbal Radio Natividad Somos la voz de Dios Y tú eres parte de Él Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio Natividad La emisora católica del Táchira Hoy comenzando lo que es la semana aniversaria Claro, empezamos ayer, sí Pero hoy comenzamos con los programas especiales Y bueno, felices y contentos aquí en Radio Natividad Estamos de fiesta, muchísima alegría Y hoy estaremos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Hoy la estaremos acompañando aquí en cabina Esta servidora Jacqueline Sierra José David Luna Doris Vivas Bueno, queridos hermanos Ustedes, yo sé que también están de fiesta Porque estamos celebrando 12 años Al aire ininterrumpidamente Esto es una maravilla del Señor Agradecida con Dios y la Santísima Virgen María Y por lo tanto nos vamos a colocar en la presencia Del Espíritu Santo El Espíritu de Dios que lo recibimos Siempre lo tenemos Pero el domingo fue una fiesta especial con Pentecostés Y vamos a recitar todos juntos la oración del Espíritu Santo Diciendo Ven Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspíranos siempre lo que debemos pensar Lo que debemos decir ¿Cómo debemos decirlo? Lo que debemos callar ¿Cómo debemos actuar? Lo que debemos hacer para tu mayor gloria Bien de las almas y nuestra propia santificación Espíritu Santo Danos agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Danos acierto en empezar Dirección al progresar Y perfección en el acabar Amén Amén y amén Bueno, esto es de pura alegría De gozo Realmente pues Felices Yo creo que nos cabe en nuestro corazón La felicidad que tenemos Porque son 12 años Lo que decía esta mañana el Padre Yepes Realmente estamos bendecidos De tener una emisora Tener la voz de Dios Que nos llega a través de los diales A través de YouTube A través de Instagram Por donde ustedes quieran sintonizar Tenemos a Radio Natividad Así es, queridos hermanos de Radio Natividad Queremos compartir con todos ustedes Esta alegría Porque sabemos que ustedes Siempre están allí Prestos A compartir Cada programación Con Radio Natividad Y sabemos que Ustedes Siempre al iniciar la mañana Y al finalizar el día Están juntos A Radio Natividad Por eso esta alegría No es solamente de nosotros ¿Verdad José David? Como dice nuestro lema Somos la voz de Dios Y tú eres Parte de él Y este programa Está hecho para ustedes Quienes nos escuchan Quienes forman parte De la gran familia De Radio Natividad Porque no solo Los que estamos aquí En cabina participamos Sino tú Que estás escuchando Que sintonizas el dial Eres parte de la voz de Dios En medio de San Cristóbal En Venezuela En el mundo Por eso te invitamos A que llames Cuentes tu testimonio De vida Con Radio Natividad Las experiencias bonitas Que has vivido Durante estos 12 años ¿Y cómo puedes participar? Pues muy sencillo Toma su celular Cualquier teléfono Dispositivo móvil O tu número fijo Y llámanos Llámanos al 0276-343-1525 Al 0276-343-1525 Puede llamarnos también Al 0424-704143-0 0424-704143-0 Estaremos recibiendo Su llamada y su mensaje Para que estemos En sintonía Del Espíritu Santo Y del gozo De los 12 años De Radio Natividad A través del 0424-704-1430 Vamos a recibir Pueden enviar El mensaje De voz De felicitación Que sea Bien corto ¿Verdad? Para que nos alcance El tiempo Y las personas Pues participen No Muy pocas Sino muchísimas Muchísimas Inclusive Si no nos da tiempo Hoy Toda esta semana Vamos a estar Al aire En programas especiales Para que ustedes También participen Y recuerden Que nosotros Hoy estamos En cabina Pero en el momento Que no estamos En cabina Pues también Somos esos oyentes Porque Hay personas De que es Desde que comienza El día Hasta que Vuelve a amanecer Con Radio Natividad Testimonios En donde es Las 24 horas Del día Oyendo Radio Natividad No es que no duerma La gente Sino que En el momento Hay personas De que como dice El padre Jefe Que me encanta Que él dice Radio Natividad También sirve Para el insomnio Porque muchas veces Por lo menos A mí me ha pasado De que Bueno Hay momentos De que Pasamos por una situación Y no dormimos En ese momento Radio Natividad Nos está acompañando Así es Queremos compartir Y que ustedes Compartan con nosotros Y con toda esa Querida audiencia Todos esos momentos De alegría De tristeza Que han compartido Con Radio Natividad Queremos Saber Todos esos testimonios Todas esas experiencias Que a lo largo De estos 12 años Han estado Junto a Radio Natividad Allí pegaditos Al radio Y el acompañamiento El acompañamiento Porque Uno se siente Acompañado Verdaderamente Por la programación Y por el Espíritu Santo Que se transmite A través de este dial Vamos a un pequeño Corte musical Y ya regresamos Con su programa Especial De aniversario 12 años De Radio Natividad Estamos de aniversario Radio Natividad La emisora católica Del Táchira Cumple 12 años Al aire Proclamando La buena nueva Sembrando La palabra De Dios Estamos felices Y agradecidos Con el Dios De Israel Y la Virgen María De Jerusalén Por la obra De evangelización Que a través De sus ondas Y redes sociales Como son Facebook Youtube E Instagram Llega a sus hogares A cada comunidad Y sobre todo A cada corazón De nuestra querida audiencia Todos ustedes Son parte De esta celebración Porque nos han Acompañado A lo largo De estos 12 años En cada programación En cada rosario En cada novena Escuchando la voz De Dios Porque somos Sus instrumentos Y en cada cosa Que hacemos Buscamos consolar Y no ser consolados Servir Y no ser servidos Sino ser el reflejo De ese Dios De Israel Que todo lo puede Porque somos La voz De Dios Y tú eres Parte de ella El Dios De Israel Nos bendiga A todos Radio Natividad La voz De Dios Continuamos En el aniversario De Radio Natividad La emisora Católica Del Táchira Vamos a darle Un aplauso A esta cumpleañera Y sabiendo Como dice Allí La promo Que todos Somos parte De ella Que es lo más Importante José Luis Melgar Nos cantaba El Salmo 91 Yo creo Que hay que orar Muchísimo Para que José Luis En este año Nos acompañe De verdad que sí Orar Ustedes allí Ustedes quieren A José Luis Melgar Que venga A disfrutar Con nosotros Y venga A renovar Y a seguir Que nosotros Estemos en la presencia Del Señor Bueno vamos a orar Para que eso Se nos dé Cuantas noches De luz Compartimos Con José Luis Melgar Que bonitas Experiencias Hemos tenido En Radio Natividad Que testimonios Tan lindos Podríamos sacar De cada evento Que se ha dado Aquí en el centro Comercial Nueva Jerusalén En las instalaciones De Radio Natividad Verdad que es algo Maravilloso Y saber que ustedes Están con nosotros Y que hacemos esto Para la gloria a Dios Es algo que no tiene Palabras de explicarse La alegría Así es Que somos Esas lamparitas Que el Señor Ha colocado ahí Para consolar Para llenar A cada una De esas personas Que necesita Una palabra de aliento En estos momentos Tan difíciles Bueno El sábado Va a ser Muy especial Porque vamos a cerrar Lo que es La semana aniversaria Vamos a estar De fiesta Toda la semana Pero el sábado Vamos a hacer Lo que es la Eucaristía Vamos a Bueno A que ustedes Nos acompañen Que se apersonen En Radio Natividad Las personas Que puedan venir Para que también Celebren con nosotros Estos 12 años Vamos a comenzar En la mañana Con el Santo Rosario Hasta el mediodía Y en la tarde Vamos a estar En todo lo que somos Las personas Que trabajamos aquí Que les servimos Realmente al Señor Porque somos Esos humildes servidores No trabajamos Le servimos al Señor No trabajamos Pero el Señor Es generoso Con el que le sirve Y grande es su amor Para los que estamos Con él Por aquí estamos Recibiendo yo Unos mensajitos De Karina de Jaimes Nos escribe Buenas tardes Feliz cumpleaños A Radio Natividad En mi vida Y en mi corazón Siempre la tengo presente Ya son 12 años Oyendo Radio Natividad Y siempre está conmigo Me ayuda espiritualmente Aumenta mi fe Y me ayuda a tener fuerza En esos momentos De prueba Gracias por existir Dios los bendiga Hoy, mañana Y siempre Que Dios los bendiga Cumplen su misión Con éxito Un fuerte abrazo Así es Esa es la gran misión José David Llenar a todos Y a cada uno De ustedes Espiritualmente Porque llenándonos Espiritualmente Es que Nosotros nos formamos Y sabemos que Podemos dar Mucho más Y que nos pueden dar Ustedes a conocer Y a enseñar Mucho más de Dios Sí Yo siempre He tenido la inquietud De que Hay muchas personas De que Conocen a Radio Natividad Por los medios De comunicación Más No saben Dónde está ubicada Ya he Escuchado No a varias personas Dos personas Exactamente Llegué a un sitio En donde Me iban A hacerle Al carro Una situación Que tenía Y escucho De que Radio Natividad Está colocado En su radio Aparca la redundancia Y le pregunto Ay usted oye Radio Natividad Me dijo Sí Siempre lo tengo Colocado Le dije Pero ha ido usted A Radio Natividad Es que no sé Ni dónde queda Entonces Para Vamos a repetir Lo que es La dirección Estamos ubicados En el centro comercial Las lomas De En la Nueva Jerusalén El centro comercial La Nueva Jerusalén Eso está En lo que es El semáforo Donde queda Pelisari Para decir No estamos haciendo publicidad Está Banco Mercantil Está También La parroquia Cristo Rey Subiendo una cuadra Exactamente Donde quedaba Sogue Allí estamos Está la capilla Virgen María de Jerusalén Y Radio Natividad Entonces También Un señor Que vende heladitos Carga su radio Y también Tiene Radio Natividad Y como decía El padre Esta mañana Hay personas Que no son O que no Profesan nuestra fe Pero igual Oyen Radio Natividad ¿Por qué? Porque es una emisora Universal Es para Todo creyente Para toda aquella persona Que cree en Dios Y que Y que Gran Gran momento Cuando uno Se sube Allí al transporte Público Ya que Ya me ha pasado Varias veces Que en la mañana Temprano He tenido que tomar El transporte Y escuchar a Papá Lee A la señora Isidro O sea Eso es algo hermoso Saber que Que ellos transmiten Tanta paz Que alimentan Tanto al espíritu Y esas personas Le dan ese tiempo Ese momento Para Para ellos Colocar ese día 101.7 De verdad Que es maravilloso Es maravilloso Saber que Desde tempranas Horas de la mañana Radio Natividad Llega Al corazón De tantas personas Que están allí En cada transporte Y no solo Los que están afuera Sino que también Son parte De nuestro círculo social Por ejemplo Tengo el testimonio De un compañero De clase En la universidad Que escucha Radio Natividad En las mañanas Y me comentaba Que el programa Consuelo De los afligidos Era su favorito Y que le traía Mucha paz Escuchar a mi madrina Fanny Hablar sobre el Espíritu Santo Y que incluso Cuando no puede dormir Lo escucha por las noches Radio Natividad O sea Es compañera de mañana Y es compañera Hasta en la noche Qué bonito testimonio ¿Verdad? Sí Y hay mucho Y hay testimonio En donde Radio Natividad Le ha Le ha hecho Pues como Decidir A esas personas Que tienen duda De entrar al sacerdocio Entrar Mira Es increíble Porque al oír Lo que es Radio Natividad Estamos oyendo La voz de Dios Y es pedirle al Señor El discernimiento Y a través de Radio Natividad Pues las personas Han ido ¿Verdad? A discernir Realmente Lo que el Señor Quiere para su vida No Y lo hermoso Lo decía esta mañana Una oyente Ella se levanta Y escucha el Rosario Al mediodía Vuelve y sintoniza El Rosario Y a las seis De la tarde O sea Que hermoso es Saber que tenemos A mamita María Presente En todas esas horas Y así como estos testimonios Tendríamos muchísimos Que contar Y quisiéramos Recibirlos todos A través del número Telefónico 0424 7041 430 0424 70 Es decir 7041 430 Pueden escribirnos Por Whatsapp Mandarnos su nota De voz Que serán transmitidas Por la emisora Y también tenemos El número fijo 0276 343 1525 0276 343 1525 Para recibir sus llamadas Y transmitirlos Por aquí en cabina Así es Toda esa gente De La Grita De Colón De La Fría También la gente De San Antonio Y por qué no La gente De Cúcuta Creo que hasta allí Hay partes donde Donde llega La parte alta De aquí De la zona metropolitana También allí Se escucha Entonces Todos y cada uno De ustedes No les dé miedo Manifiesten Ese amor Manifiesten Eso bonito Que es Llenarse espiritualmente De una emisora Vamos A música Y ya regresamos Felicitaciones A Radio Natividad 12 años Proclamando La voz de Dios La buena nueva Al mundo Contagiando La alegría De Jesucristo Resucitado Invitándoles A vivir A estar convencidos De Cristo Resucitado La alegría Más grande Que tiene Nuestro corazón Un fuerte abrazo Para todos Nuestros queridos Preciados Radio Escuchas Diciéndoles Que ustedes También son Parte De la voz De Dios Y que todos La proclamamos Al mundo entero Amén Radio Natividad La voz De Dios Y escuchamos Esa hermosa canción Que nos decía Que Dios es bueno Claro que sí Queridos oyentes Dios es bueno Es hermoso Es humilde Es grande Es maravilloso Porque nos ha dado Esta obra Y a esas grandes Personas que la han creado Una obra Para que todos Podamos Participar De ella Utilizarla Saber que está allí Y en los momentos En cualquier momento Podemos sintonizarla En ese mensaje Que José David Nos da Tan hermoso Dice Tenemos que estar Convencidos Yo creo que esa es La palabra clave Convencidos De que Jesús Ha resucitado De que tenemos A Dios En nuestro corazón Miren No es fácil Muchachos No es fácil Ser testimonio Porque nosotros Tenemos la mirada Puesta La gente En nosotros Como actuamos Que decimos Como hablamos Y es estar convencido De que Jesús Vive en mí Y de que A través de mi testimonio A través de mi vida Yo puedo evangelizar Porque evangelizamos A través de los medios De comunicación Pero también Evangelizamos A través De nuestra vida Como dice nuestro lema Proclamando La buena Nueva Al mundo Como decía San Francisco Así es también Muchas veces Nosotros somos La Biblia Que van a ver Nuestros vecinos Nuestras familias Tenemos que dar Ese testimonio Porque somos La voz De Dios Somos la voz De Dios En medio De nuestros seres Amados Y de los desconocidos También José David No es fácil No es fácil Por lo menos Al principio Cuando nosotros Nos convencemos De que realmente Jesús ha resucitado Y lo tenemos En nuestro corazón Mire Yo creo que Que de una De otra forma Están junto A nosotros Porque O sea Nosotros Como decía Al inicio Somos esa lamparita El Señor El Señor Nos coloca aquí Allí Para que Pues nosotros Llevemos Como dice Radio Natividad Esa buena Nueva Esa palabra Y podamos Convencer Y saber De que Nosotros Nos convencimos De que nosotros Sabemos que Si el Señor Existe De que Él es grande De que Él es el centro De nuestras vidas Porque los demás No lo aceptan Entonces Ahí es donde Nosotros entramos Y tenemos Que hacer Que Cada testimonio Cada palabra Que nosotros Damos Los llene Y abra Realmente Cada corazón Bueno Por ejemplo Aquí tenemos Un radioescucha Oscar Capacho Nos escribe Y nos dice Buenas tardes Feliz cumpleaños Radio Natividad Fiel oyente De Natividad A cada rato La escucho Incluso antes De irme a mi trabajo Dios le siga Bendiciendo A eso yo lo llamo Testimoniar la fe Porque usted se va A trabajar ¿Con quién? Con el Espíritu Santo En el corazón Hermano Los felicito Para la gloria De Dios Importante Importante Porque Él va acompañado Ella sabe Que lleva a alguien En su corazón Y de que Pues ese es su guía Y bueno Sin dejar De nombrar A nuestra Santísima Virgen María Porque Ella es Mira Es nuestra Administradora Que dice La dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Sí Recordemos Que no es que Hayan Muchas vírgenes No Es la Virgen María En la advocación De cada una De las que En la fe que tengan La Virgen de Jerusalén La Virgen de Guadalupana La Guadalupana La Rosa Mística Nuestra Virgen De la Consolación De Tariva También Me encanta La Virgen De los Ciertos Dolores De la De la Santísima Virgen María Entonces Es la advocación Realmente Es la Santísima Virgen María Y en las apariciones Que ella Ha querido ¿Verdad? De que Pues que cada fiel Tome Lo que En la mejor forma Que quiera tomarlo Y que hermoso En ese programa Que hace la hermanita Fanny Que quien no se sabe El Ave María Yo creo que Ya lo tiene que saber Porque ella Nos lo hace repetir En cada programación Y que hermoso es Cada vez que decimos Dios te salve María Estamos coronando De rosas A nuestra mamita María Como yo siempre le digo Y es que mamita María Es una sola Lo que pasa es que Mamá es mamá Y mamá Se busca Busca embellecer Se busca estar linda Bien presentadita Para sus hijos Y no se va a poner La misma ropa aquí Que la misma ropa Que va a usar allá En Jerusalén Entonces eso es como La vocación mariana Es la misma Virgen María Nada más que usa Vestimenta diferente Ay que bueno Me encanta esa explicación De verdad que sí Claro Hermoso Hermoso Y pues ella está aquí Ella fue esa gran Formó parte De esa gran creación Sí Forma parte Y bueno Queridos oyentes Seguimos de fiesta De fiesta Yo invito Aquellas personas Que no conocen La Radio Natividad Ahí tengan la oportunidad Así no sea En esta semana Que estamos de aniversario Pero en cualquier momento Vienen a San Cristóbal Las personas que vienen De afuera De las De lo que son La zona norte Inclusive personas Que vienen de Cúcuta Porque tenemos A nivel mundial Inclusive tenemos personas Que han llegado mensajes De otros países ¿Verdad? Y entonces pues Tenemos una llamada Tenemos una llamadita Buenas tardes Ya ahorita la vamos a recibir Mientras tanto Quisiera comentarles El papel fundamental Que ha tenido La Virgen María De Jerusalén Con nosotros ¿Verdad? Y el acompañamiento espiritual ¿Qué significa nuestra madre? Para nosotros Como servidores Y para Radio Natividad Como proyecto De evangelización Es algo sumamente importante Estar con Mamita María Porque el Espíritu Santo Viene ¿Hacia dónde? Hacia la madre Para ser distribuido En los hijos Así es Es esa intercesora Esa intercesora Intercesora Inclusive He oído personas De otras De otras denominaciones Y dice Yo oigo la Eucaristía Yo la oigo El Rosario Ellos tienen Otras No otra fe Porque es la misma fe Pero Pues tienen sus Sus reglas Pues Digámoslo así Pero La Iglesia Católica Es la Iglesia Universal Es universal Por eso es católica Sí Bueno Se nos cayó la llamada Se cayó la llamada No importa Pero creo que tenemos Por allí otro mensaje Por aquí tenemos Uno Un video Que nos envía Santiago Castillo Felicitando a Radio Inactividad Vamos a escucharlo a continuación Un audio Sí Un audio Vamos a escucharlo a continuación Sí Vamos a transmitirlo No sea mi luz No sea de mollo mi guía Apartate de Satanás No supiera cosas malas Maldad es lo que brindas Bebe tú mismo el veneno Paz Miren Un niño Un niño rezando la oración de San Benito ¡Qué sorpresa! ¡Ajá! ¡Qué sorpresa! Y nosotros que muchas veces ni el Rosario rezamos Amén Hay que Hay que Hay que motivarnos a orar mis hermanos Sí Con esta alegría de los doce años Como usted dice hermanita Yaque Venir a Radio Inactividad Conocer las instalaciones Saber que aquí tenemos un pedacito de Tierra Santa Que es la Capilla Virgen María de Jerusalén Y hasta así ¿Por qué no? Aprenderse la oración de San Benito Venir a recitar el Rosario aquí Y conocer lo nuestro Porque solo se ama lo que se conoce Exactamente Ahí A mí me encanta algo de que Las personas que están convalescientes Que oyen día y noche Radio Inactividad ¿Por qué? Porque ellos están pendientes de la Eucaristía Están pendientes del Santo Rosario A todos los oyentes por supuesto Pero esas personas convalescientes Que ellos no pueden ir hasta las parroquias Y ellos están esperando la Santa Eucaristía Rezan el Rosario Y también yo sé que oran por nosotros Para que el Señor nos dé la perseverancia Porque no crean El enemigo Él trata de entrar por donde sea ¿Verdad? Y nosotros pues somos igual que ustedes También tenemos dificultades Tenemos problemas Digámoslo así Pero el Señor nos fortalece Realmente hay que estar en oración Estar pues creyendo en el Señor Con mucha fe Con mucha alegría Con mucha esperanza Con mucha sabiduría Discernir y ser obediente Yo digo que una de las cosas Me encanta de verdad La obediencia Ser obediente Ser obediente es Primero creerle al Señor Segundo Leer la palabra Porque el Señor allí nos está instruyendo Y cómo debemos actuar Cómo debemos ser Y cómo debemos Porque no tan solamente Esto ser Hacer obras buenas Sino también Mira Es increíble Es una cosa quizás Muy Muy No insignificante Sino muy Pequeña pues Como el vestir Cómo vamos vestidos Cómo estamos vestidos en la iglesia Cómo Yo por lo menos Yo no puedo andar Ya con una blusa de tiritas Para venir a A A proclamar ¿Verdad? Lo que es la palabra No Porque el Señor Quiere Por eso Adán y Eva Cuando estaban desnudos Claro Se cubrieron Sí Porque decía El Padre en estos días El Como el vestimiento Original de nosotros Es nuestra piel ¿Sí? Y después Bueno pasó lo que pasó Y ahora estamos Debemos tener ese pudor hermanita Exactamente Entonces bueno Seguimos aquí Por aquí nos llega otro mensajito De felicitaciones Muy buenas tardes Felicitaciones a toda esa gente De buen corazón Que hace todo lo posible De llenar nuestros corazones De la alegría Que mi Dios Y María Santísima Derramen abundantes bendiciones Sobre ustedes Que siga cumpliendo Hasta el año Tres mil Atentamente Mariovis Llegres De Garcis Ay que bueno También le pedimos A todos ustedes Oración Para que haya Perseverance Para que podamos ser perseverantes En esta obra En este En este ministerio Que el Señor Nos ha colocado El estar aquí No es fácil Muchos me dicen Bueno pero Usted está todos los días Solamente le falta A decirle a Eucaristía El Señor me trae El Señor es grande Y el Señor Tal vez Desea que yo esté aquí Porque De verdad que a veces Llego tan cansada Que no deseo ni venir Pero Cuando me veo Es aquí Ya en la capilla Entonces Todo eso es hermoso Todo eso nos llena Pero También ustedes Nos tienen que ayudar Con su oración Para que haya Perseverancia Y también para que Hayan muchos servidores Porque de verdad Que faltan servidores Si Allá Yo vi una organización Donde hay Los vigilantes Y me dicen Señora Cómo le fue en el trabajo Pero yo a veces Llego a las Dos de la mañana Porque estamos trabajando Porque todos esos Altares Y todo eso Pues es un equipo Y estamos trabajando Debemos O sea Estamos trabajando Le al Señor Señora Cómo le fue En el trabajo Y yo le digo Mi hija Ellos dirán Qué hará esta señora Porque ellos no me preguntan Qué trabajo hago Pero a veces Nos toca Por lo menos En Semana Santa Fue arduo el trabajo Bastante Bajamos un altar Sube el otro En equipo Sí Y muchas veces Cuando mis nietos Me ven Ya listo Dice Mamá Jackie Va para Radio Natividad Ajá Porque Mamá Jackie Va para Radio Natividad Sí Porque bueno Aquí el Señor Eso fue un llamado Mire Es un llamado Que el Señor Nos hace Porque humanamente Yo creo Que yo estuviese En mi casa Mirando películas Porque me encanta Todos Todos tenemos un llamado Y hay que descubrir La esencia del servicio Y Radio Natividad Es una oportunidad De servir Mire Aquí necesitamos Apoyo De oración Y también Necesitamos En lo que usted Pueda contribuir Con la emisora Cualquier apoyo Si quiere Si quiere Incluso Venir aquí Un día A colaborar De cualquier forma Bienvenida En la ayuda Mis hermanos Así sea Solo a venir A conocer Y a rezar Un ratico En la capilla Eso es algo Maravilloso Porque usted Se llena de Dios Y también está orando Por esta hora De evangelización Toda ayuda Que usted dé Con buen corazón Y que el Espíritu Santo Le ponga en su mente Y en su corazón Hágalo hermanito No deje De obrar el bien Mire Yo digo una cosa Me encanta Cuando el Padre Joel Hace hincapié En todo ese tipo De colaboración Y de ayuda ¿Verdad? En otras denominaciones Cuando Bueno Dice Las personas Dicen Cuando yo era católico No Esas personas Que dicen Cuando yo era católico Nunca fue católico Nunca Es así de sencillo Es así de sencillo Sí Pero Nosotros Si tenemos Dice el Padre Si tenemos Una finca Por ejemplo Y vendemos Un lote de ganado Bueno Aunque sea Dijo Aunque sea Las orejas Para Radio Natividad Porque las necesitamos De la ayuda Necesitamos Bueno Si esperamos Entonces Muchas orejas Vamos a un espacio musical Y ya venimos Bueno Continuamos Ya Este es el último segmento Para despedir Porque ahorita Ya viene el Santo Rosario Luego la Santa Eucaristía Que es el culmen De toda oración Tenemos una llamada Pero vamos a recibirla Sí Angie Angie es nuestra operadora Hermosa y preciosa Linda Linda El servicio de Dios Sí Bueno El Señor Cada día Nos hace más hermosos A mí me dicen Yo tengo Yo tengo Quince años Y la gente me dice Que si tengo catorce Ajá Esa es verdad Esa es verdad Espíritu Santo El Señor El Espíritu Santo Dios Es la mayor fuente De belleza Sí Buenas tardes Creo que se cayó La llamada Sí Seguramente Hemos tenido problemas Con la conexión Creo que sí Porque hoy como que Ha estado el sistema Un poquito pues Irregular Irregular De todas maneras Hemos estado recibiendo Sus mensajitos Por aquí La madre de Santiago Nos informa De muchachito Que escuchamos ahorita El audio de la oración El niño Que le ha enseñado A rezar Desde que tiene Tres añitos Ya reza el rosario También incluso Ha participado En el cerco de Jericó Ahorita tiene Cuatro años Y le gusta Rezar la divina Misericordia Junto con su Hermanita Ay que hermoso Bueno futuro sacerdote Y futura Futura vocación A la santidad Exactamente También tenemos Que orar Por las Por las vocaciones Bueno creo que ya Lamentablemente Llegamos al final Mañana En el nombre Poderoso de Jesús Vamos a tener De repente Otras personas Otros servidores Que van a continuar Con lo que es La semana aniversaria De Radio Natividad Recuerde que son Doce años Al servicio De cada uno De ustedes Nosotros Aquí Pues llevando La buena nueva Al mundo Estuvimos con ustedes Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Cumpliendo Doce años De Radio Natividad Nos despedimos Con mucha alegría Y Muchísimas gracias A todos Por estar allí Bendiciones 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 ¡Gracias!